¿Qué es la legislación de las escuelas públicas? ¿Qué es la legislación de las escuelas públicas y pagar por ellas? También otra controversia salió este año sobre la cuestión de baños, quién puede usar los baños y quién tiene acceso de los baños y si niños que se creen niñas pueden usarla, etcétera, toda esa cuestión. Y realmente nos ofrece a nosotros una buena oportunidad de pensar un poco del papel de la educación. Yo creo que una de las cosas que se nos ha olvidado a todos nosotros es que las escuelas realmente no deben de ser fábricas de educación, no debe ser un lugar donde realmente nomás entra, metes tu niño a la escuela y entra la criatura a la escuela y a ver al final del día, a ver cómo salió. Y usted nada más lo recoge. La educación, en la manera como la piensa la iglesia, es mucho más amplia que eso. Reconocemos principalmente que el primer educador de cualquiera criatura siempre son los papás, siempre son el padre y la madre, son los maestros principales de la vida de una criatura. Entonces, el papel de las instituciones, que sea la iglesia o el gobierno, particularmente en las escuelas de gobierno, nunca debe de ser una cuestión de nosotros te lo vamos a educar por ti, sino debe de ser siempre un acuerdo entre padre, familia e hijos e institución. Uno como padre hasta tiene miedo, qué es lo que va a aprender mi hijo, qué es lo que está aprendiendo mi hija, que si está aprendiendo los valores que nosotros tenemos, que si nos vamos a entender. Hoy en día vivimos muchas familias con mucho trabajo y las familias no se dan cuenta que realmente tienen decisión, tienen una decisión por decir dónde voy a mandar a mi hijo para ser educado. Y siempre nomás nosotros pensamos en las escuelas públicas que están gratis y realmente no toman en cuenta que hay otras opciones que quizás no sean gratis, pero son opciones y que deben de considerarlo. Yo antes manejaba una escuela católica y constantemente yo estaba tratando de dar a entender a la gente que una educación católica sí es accesible, simple, simple cuando decida que esto es importante para ti. Una familia una vez me dice, ay padre es tan caro una escuela católica, sí, pero no dicen eso cuando compraron la troca del año y la más grande o cuando compran algo de lujo, no se dan cuenta de que también es caro. Entonces todo lo que vale la pena cuesta, pero sí estamos viviendo en un momento donde la distancia entre institución y familia se está haciendo más y más y más grande. Como que la criatura menos pertenece a los papás y más pertenece a las instituciones. Los papás no se sienten apoyados en educar a sus hijos según su cultura, según su fe, según sus costumbres, según la manera como ellos pueden participar en la vida de ellos. Y es una cosa que para mí es muy triste, muy triste que un papá o una mamá sienta que no tiene decisión sobre qué educación recibe a su criatura. Yo pienso que la mejor educación que uno puede tener es claro la educación formal que las escuelas nos ofrecen, pero no se queden así. Los papás, los papás, la iglesia, los sacerdotes, todos nosotros jugamos un papel en formar a una criatura para ser no solamente un cristiano, pero también para ser un ciudadano que está contribuyendo y es un líder en la sociedad que vamos a vivir. No podemos abandonar nuestro papel. La criatura no nomás tiene el maestro y la maestra de la escuela. Nosotros también somos sus maestros y tenemos que tomar la batuta y ejercer nuestro papel como Dios manda.